Entre tanto, el ministro de Industria y Comercio dejó en manos del presidente Danilo Medina y del ministro de Hacienda, Simón Lizardo, cualquier intención de compra de la deuda que tiene el país con el marco o en el marco del acuerdo Petro-Caribe. José del Castillo Sabiñón señaló que hasta el momento, Venezuela no ha notificado al país si vendió la deuda que tenía la República Dominicana con esa nación por la compra de hidrocarburos. Hasta ahora es una información que ha surgido en algunos medios de prensa internacional, pero no tenemos notificación oficial. Por lo menos no en el caso del Ministerio de Industria y Comercio. Recuerden ustedes que el esquema de Petro-Caribe, desde el punto de vista financiero, es un esquema manejado por el Ministerio de Hacienda. Sobre la cotización de los combustibles, manifestó que mientras se mantenga bajando su precio, el gobierno hará reflejar esas rebajas en el precio aquí en la República Dominicana.